¡Suscríbete al canal! 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 para Junior, Maribel, bella mamacita, hoy no más Maribel, Chica Rumita, Chica Rumitas, Chica Rumitas, son los hijos de Dios, Villas Locas, Quebe, Teresita, Carla, Ana, Karen, Bueno, seguimos avanzando, caballeros, saludos a los británicos, a Prichosa 16, a Salión 2, Las Capri, Las Capri, Las Capri, Las Capri, Ay mamá los oros, Ay Tentove, Chata, San Luis Potosé, ya presentes a huevo, con la banda de San Luis Potosé, ándele mi rey, con los estoncesas, de arriba, Samae, que lloren y lloren los hijos de Dios, que todos los Pompeyes, el banda, y su esposa, Cámara Junior, Maribel, bella mamacita, hoy no más Maribel, Chica Rumitas, Chica Rumitas, Chica Rumitas, son los hijos de Dios, Villas Locas, Quebe, Teresita, Carla, Ana, Karen, Güera, Bueno, seguimos avanzando, caballeros, saludos a los británicos, Ana, Karen, Güera, Bueno, seguimos avanzando, caballeros, saludos a los británicos, británicos,